Ahora dos, a bailaratorio, se deja aquí. Cinco, seis, siete. Uno, uno, cinco, uno, cinco, pinta, uno, tres, seis, siete, uno, tres. Uno, cinco, uno, dos, tres. Chicos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Cinco, a. Seis, seis, uno, setenta. Dos, tres, cuesta y más. Uno, cinco y siete. Uno, cinco, que chupa, mano arriba. Agua. Siete y uno. Cinco, seis, siete. Uno, cinco, seis, siete, uno, cinco, seis, siete, uno. Cambio.